La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de opciones odontológicas para pacientes con edentulismo con la doctora Rocío Distéfano, odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Y vamos a ver un poquito esta placa que dice que la ausencia o pérdida total o parcial de los dientes puede ser causa congénita o adquirida. El objetivo de cualquier tratamiento es que el paciente pueda llevar una restauración protésica lo más estética y funcional posible. Para tratar el edentulismo maxilar total, la prótesis sobre implantes dentales permite alcanzar la máxima calidad en funcionalidad y estética dental. Bueno, y ese es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Pero antes de ir a saludar a nuestra invitada, quiero agradecer. Agradecer a las marcas y a las empresas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Puedo estar aquí delante de cámaras. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y porque agradecemos porque nos hace bien y porque es el primer paso a la felicidad. Bienvenidos todos. Esto es El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo recibo saludos ya a nuestra invitada y enseguida estamos de vuelta con nuestro tema Opciones odontológicas para pacientes con edentulismo. ¡Gracias por ver el video! Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stéfano. Ella es odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Qué gusto tenerte. Y hoy vamos a hablar de opciones odontológicas para pacientes con edentulismo. Y nos vas a explicar qué es edentulismo al inicio del programa. Exactamente. Como te decía anteriormente, pareciera que estamos hablando de una enfermedad. ¿Y por qué no? Es una enfermedad. El edentulismo es la ausencia de una pieza dental o más en la boca, ¿verdad? El edentulismo es la ausencia de un diente o más. Yo pensé que era de todos los dientes. No, no. El edentulismo es la ausencia, sí. Pero hablamos en este caso de los permanentes, ¿verdad? No estamos hablando de los niños que también, por supuesto que ellos nacen edentulos, ¿verdad? Pero no en este caso que estamos hablando del edentulo adulto, ya sea hombre o mujer. Entonces puede ser parcial o total como es en algunos casos, ¿verdad? Este edentulismo tiene muchas causas y, por supuesto, muchas consecuencias. Es importante, es interesante para este caso saber las causas que son múltiples, son muchas. Y hoy vamos agregando muchas más, por sobre todo. Anteriormente teníamos tres causas prácticamente que eran la caries, el traumatismo y la famosa enfermedad periodontal o la piorrea, ¿verdad? Hoy estamos agregando dos muy importantes que es una de ellas el estrés y a través del estrés causa lo que llamamos el famoso y mal hablado también bruxismo, ¿verdad? El bruxismo, por supuesto, que después ya conlleva muchos otros factores. La causa fundamental para que un paciente sea edentulo, por supuesto, podemos describir como ya lo dijimos anteriormente. Pero la causa más importante hoy en día podemos descifrarlo como el estrés. ¿Qué es el estrés? A través del estrés, de este tiempo que no tenemos para ir al consultorio, el tránsito, el estrés en las maniobras hoy en día, en el laboral también, hace que tengamos, por ejemplo, lo que llamamos la serostomía, que es la ausencia de saliva en la cavidad bucal. Esta serostomía, que es producida por la baja defensa que nos produce el estrés, hace que el esmalte, que es la capa protectora de todos los dientes, se encuentre bastante debilitada. Este esmalte debilitado hace que tengamos las famosas caries de cuello de los dientes. Anteriormente pensábamos que solamente podíamos tener caries en la parte masticatoria o en la parte, hay muchos pacientes que tienen en la parte de enfrente, no. Hoy tenemos una carie muy importante que es la caries de cuello cervical, en la parte del cuello del diente. Después te voy a mostrar con mi modelito donde... ¿Una lancía? Así mismo, una lancía. Es un tipo de patología, es un tipo de caries que produce la serostomía, que es la ausencia de salivación, a consecuencia de que es la ausencia de salivación, a consecuencia del estrés. Una de las causas, una de las formas en las cuales podemos agregarle de vuelta saliva a la boca, es por supuesto artificialmente o a través, yo siempre digo, la masticación de ciertos, el famoso chicles, pero por supuesto sin contenido de azúcar, que sea ya con sorbitol o xilitol. Entonces estamos encontrando hoy una causa muy importante. Todas las causas del edentulismo vivi pueden ser tratadas, por supuesto. Una caries puede ser tratada, le llevamos al diente a una caries, luego de eso puede ir a un perno, a una corona, al conducto. El hecho de no tener un diente, ya podemos estar haciéndolo, la restauración en la cual vamos a estar hablando hoy. Todos los tipos, para que el paciente sepa que tiene de la opción más baratita, buena, como siempre les digo acá, y bueno, bonito y barato para todos, y que sean funcionales también. Por supuesto que este paciente de edentulo o paciente de edentado, ya sea parcial o total, es un paciente con total falta de estética en primer lugar. Todo está desfasado, la estética, la fonética y por supuesto que la masticación. Recordemos que el paciente que no tiene un diente o más dientes, el más grave por supuesto es que no tiene ningún solo diente, ya empieza a tener muchos factores desequilibrantes en boca. Ya la sonrisa está limitada, la autoestima, ya son pacientes que no pueden masticar en público. Y por supuesto que tenemos la solución, es una cuestión de concurrir a su profesional y le va a estar diciendo las formas y la calidad en la cual va a poder salir, no de esta enfermedad, sino de esta limitación que hoy en día es el edentulismo. Perfecto. Bueno, y vamos con este primer material. La doctora nos dijo todo lo que tenemos que hablar en el programa, ya nos contó, pero vamos con este primer material, por favor. ¿Quién puede padecer edentulismo completo? Este problema no afecta solo a las personas de edad avanzada, como es común pensar. Hay diversas causas que hacen que la franja de edad a la que puede afectar sea muy amplia. Desde una mala higiene bucal o un accidente hasta una enfermedad son algunos de los motivos por los que se puede padecer tanto en hombres como en mujeres. Explicame un poco esa carita así de viejito. Viejito y triste, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Parece que el mentón sale. Hay una reabsorción total. A la pérdida de un diente, tenemos varios fenómenos fisiológicos que van ocurriendo. Por supuesto, perdemos diente, perdemos altura, tanto en el hueso, anchura, altura y anchura, perdemos la calidad de la ansía y todo del sostén de los dientes. Estamos hablando de uno. Imagínate que empecemos a hablar de dos, de tres y de una cavidad, perdón, de una boca completa. Si hablamos, ahí estábamos mirando anteriormente, muy buenas las imágenes, ¿verdad? Estamos viendo la reabsorción total del maxilar, tanto inferior como superior. Estos pacientes pueden ser, decía ahí, puede ser adulto mayor, así como puede ser hoy en día un joven. Yo he tenido pacientes muy jóvenes, pacientes en donde la odontología no llega tanto. Hoy es un poquito más diferente. La gente está, ya la gente entiende, la gente tiene su internet, su, en el celular y está informado. Aparte que como este programa hoy está llegando a todo el país, también la gente se informa mucho más. Pero hay pacientes muy jóvenes en el cual por una pequeña cárcel ya se está haciendo extracciones. Entonces, porque no llegan al tratamiento adecuado, que es la restauración de vida de ese diente. Y hay gente joven que llega con esta boca y hacer un edéntulo total. Empezamos a pasar por fenómenos fisiológicos muy importantes que son la reabsorción ósea total. Y nos olvidemos que no solamente encontramos hueso en la cavidad. También tenemos nervios, arterias, las cuales hacen muy complicado muchas veces las restauraciones con implantes, por ejemplo. Por eso es muy importante hoy en día la prevención, por supuesto, desde la caries, las extracciones. Hoy decimos que el paciente invierta un poquito más, que no se extraiga convencionalmente. Y esa caria de viejito que estábamos viendo ahí era la cara de una persona joven. Pero como va perdiendo todo el hueso, todo el sostén, pierde el sostén del hueso, la mucosa, los músculos se van debilitando. Y ocurre un fenómeno muy importante que es que la lengua, porque la lengua es un músculo, se va agrandando. ¿En serio? La lengua es un músculo muy invasivo y se va agrandando, invadiendo todo ese espacio. Y llega un momento que este paciente quiere usar, por ejemplo, la famosa prótesis completa que tenemos acá para mostrarte después. Y no lo pueden utilizar, Vivi, porque en vez de tener hueso tenemos así como una planicie, tanto maxilar inferior como superior, y ya no lo pueden utilizar. Entonces, ahí es cuando el odontólogo empieza y ya no puede utilizar la prótesis. Debemos ir, por ejemplo, al implante, colocar implante. El implantólogo ya está con manos atadas porque ya el hueso está reabsorbido, no tenemos la suficiente cantidad de encías. Y otros fenómenos en los cuales, por ejemplo, el nervio del maxilar inferior ya invadió. Y respetamos, tenemos que respetar la anatomía. Por eso siempre hablamos de que la prevención es lo importante, concurrir antes. Pero cuando no tenemos más esas posibilidades, como lo decíamos anteriormente, hoy traemos todo un bagaje de posibilidades protésicas. Tanto removibles, fijas, y también tenemos todo lo que es la parte de implantes, la parte de implantes, mucos soportadas, le llamamos la que están soportadas por hueso, por mucosa y por dientes a la vez. Ahora vamos a pasar a desglosar y van a entender un poquito más. Yo sé que mucha gente hoy en día se ve limitada en la vida profesional, en todo lo que realiza en la vida. Pero hoy le vamos a mostrar todas las... Que hay solución. Las soluciones, desde lo más barato hasta lo más caro. Y de que hay solución, hay solución. No hay que desesperarse, hay que concurrir. Y vamos a empezar a mirar ahora. Perfecto, me parece súper bien. Nosotros tenemos que hacer un corte ya. Podemos seguir charlando, pero qué bien. Entonces vamos con este segundo material, por favor. Consecuencias del edentulismo Tiene consecuencias tanto en los tejidos óseos como en los tejidos blandos, afectando negativamente a la funcionalidad de las prótesis removibles. Todo ello provoca incomodidades estéticas y funcionales muy evidentes, que, incluso, pueden afectar la capacidad de masticación del paciente y su autoestima. Existen varias opciones para restaurar un edentulismo completo como prótesis removible, implantes instalados, puente soportado por implantes y sobredentadura retenida por implantes. Doctora, pero ahí en la figura era, la boca, cuando ya no tiene dientes, la boca es como que los labios se van hacia adentro y que esto sale más, ¿verdad? El mentón sale más. Una cascada de consecuencias, por supuesto, que los huesos se reabsorben. La articulación témpolo-mandibular que tenemos aquí en esta zona empieza a sufrir muchísimo. Esta paciente, posiblemente, se notaba que era una paciente no muy adulta, era una paciente de 50 años aproximadamente, veíamos ahí cómo se diferenciaba teniendo prótesis y sin prótesis como ógesis. Todo lo que es la parte del maxilar inferior, el mentón, se ve adelantado. Esto es un prognatismo. El paciente pierde la capacidad, inclusive, de tener una actitud masticatoria. Si nosotros no le colocamos prótesis, ellos no tienen la actitud de morder. Y como anamores no tienen ni un diente. Imagínate que muchas personas en nuestro país viven así y están así. Especialmente le vemos a los adultos, ya a los ancianos, que llegan a un momento de su vida pareciera que ya no quieren usar las prótesis, las placas. Y no es porque no quieran usar, digo, no es una cuestión de que no tengo estética hoy en día. De que ya no se le queda por lo anteriormente dicho. Entonces, las consecuencias de ser un paciente adéntulo es una cascada de muchos desencadenantes que podemos ir previniendo. Entonces, es importante atacar desde el principio. Me falta un diente y ya tengo que ir viendo las posibilidades de tanto de prótesis removibles, fijas o los implantes. Quiero pasar a desglosarte aquí a consecuencia del adentulismo. A la vuelta al corte. Ningún inconveniente. Porque acá ya me muestran el cartelito que vamos al corte. A la vuelta vamos a conocer todo esto que nos trajo la doctora. Volvemos ya. Continuamos con nuestra invitada y hablándonos de qué hacer cuando uno no perdió un diente, uno o más dientes. O sea, hay opciones para todas las situaciones y para todos los bolsillos y eso es lo importante. O sea, no quedarnos con la falta del diente, sino accionar y hacer algo, ¿verdad? Así mismo es Vivi, ¿verdad? Tenemos hoy todas las opciones. Te decía que te iba a dar un pantallazo general, pero después vamos a ir hablando de una a una. Acá si la cámara me acompaña, quiero, sin tocar ninguna de ellas, te voy a mostrar. Yo sé que mucha gente puede conocer y mucha gente puede no conocer. Entonces, es importante informarles, ¿verdad? Aquí tenemos lo que se llaman las prótesis removibles. Aquí llegamos, a ver, ahí está. Aquí llegamos, sí. Las prótesis removibles, esta es una inferior, esta es una superior. Estas son las famosas prótesis removibles de acrílico. Sí. Acrílicos duros, bastante duros, pero bastantes utilizados también, ¿verdad? Esta es una inferior. En este caso, el paciente tiene la ausencia de tres dientes anteriores y dos dientes posteriores. Lo utilizamos también siempre, Vivi, va a saber que siempre estamos utilizando los ganchos, ¿verdad? Mira, esta voy a tomar, esta es una prótesis superior. A este paciente, lastimosamente, le falta un solo diente en la parte anterior y un solo diente en la parte posterior. Pero yo siempre les digo que son guapos al utilizar este tipo de prótesis. Me van a decir, claro, no tiene dientes. No, no solo porque no tiene dientes, porque al tener una prótesis, él está teniendo una mayor masticación, por supuesto que estética, mayor masticación. En este caso, está sujetado por la, por supuesto, por el acrílico, por succión. Y está sujetado, en este caso, por los ganchos preformados ya metálicos, ¿verdad? ¿Y ese gancho dónde se engancha? Este gancho, en este caso, se engancha al último diente posterior. Y este, del otro lado, también a un último diente posterior. Es decir, a esta persona solo le faltan dos dientes. Este es otro tipo de prótesis. Si a esa persona le faltan dos dientes, ¿no es mejor que se pongan en una prótesis? Ok, es lo ideal, Vivi. Yo le colocaría implantes. Claro, pero el tema es... Dependemos de la capacidad económica. Ya, entendido. Y hay una diferencia bastante importante. Hay opciones, sí. Entonces, como vos decías anteriormente, hay opciones para todos. Pero eso es genial, porque muchas veces la gente ve el programa y dice, no, pero a mí no me da el cuero para una prótesis. Pero hay esto que sí te va al cuero de manera de poder tener la sonrisa completa y una buena masticación. A eso es a lo que queremos llegar, que hay opciones para todos. No tenemos que tener... Tenemos que quedarnos encasillados en que no podemos realizar. Bueno, a ver, ¿y esa? Esta es una removible también, Vivi, ya de otro material, que en este caso es el cromo cobalto. Es un metal, el cromo cobalto. Y si vos te fijás también, Vivi, estos son los ganchos metálicos. Ganchos metálicos, esto va soportado encima de los dientes naturales. ¿Y no se ve el gancho? Y te diría que en este caso, este paciente, esta es una prótesis inferior. Ah, inferior. Estos ganchos van en la parte totalmente anterior. Ah, ya. Si te fijás, a este paciente le faltan cuatro dientes posteriores. Sí. Y estos ganchos van exclusivamente, en este caso van por los caninos. Sí se ve en Vivi, pero es una acción protésica y económica que es luego suplantada por esta otra. A ver. Esta es la famosa, la que está muy de moda, que es la Deflex. Ah, porque el color no se nota que es. Y mira, esto se mueve, esto es elástico. Este también es de maxilar superior. Este me parece más lindo. Si te fijás, súper chiquito. Y vamos a tenerlo muy en cuenta, los ganchos. Voy a bajarte aquí para que mires el gancho. Este es un gancho totalmente estético. Si bien esta es la sección o parte posterior, estos ganchos pueden ir solo los dientes anteriores o bien van sobre la mucosa, sobre la encía y son totalmente invisibles en la boca. Claro. O sea que es una acción muy importante. Sí, esa está genial. Prácticamente la categorización económica va también de adelante para atrás. Sí. Y este es nuestra famosa prótesis completa, ¿verdad? Una prótesis completa, en este caso, prótesis completa superior, ¿verdad? Y esto hay prótesis completa superior y prótesis completa inferior. ¿Y cómo se pega eso? ¿O no se pega? Esto no se pega, Vivi. No olvidemos que este paciente es un edentro total. Este es el tema. No tiene ningún diente arriba. Este paciente no tiene ningún diente arriba, en este caso. Y puede ser que el paciente no tenga también ningún diente abajo. La forma de adherencia es a la mucosa. Muchas veces la gente recuerda, podemos recordar las propagandas de que están comiendo una manzana y no se le cae su prótesis completa. Es porque este tipo de prótesis también lleva hoy en día un adhesivo. Se le coloca adhesivo en tres puntos, en tres puntos de la prótesis. Y se coloca y tiene una duración aproximada de 12 horas ese adhesivo en boca. O sea que es una opción bastante económica a una opción que después te voy a ir hablando otra vez que son de los implantes, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero ahora tenemos este material que habla de la prótesis completa fija. A ver. Prótesis completa fija. Se necesitan de seis a ocho implantes para cada maxilar. Este tipo de prótesis no se puede retirar de la boca por parte del paciente. Sí lo puede hacer el odontólogo. Este tratamiento ofrece máxima comodidad y estabilidad, ya que permite recuperar la función y estética de los dientes naturales. Dentro de las prótesis completas fijas, existen las que añaden encía artificial y las que no. En caso de que el paciente no tenga el hueso necesario para colocar una prótesis fija, la prótesis removible implanto soportada será una buena opción. Pareciera complejo, pero voy a detallarte para que entiendas porque lo que veíamos ahí es exactamente lo que es una prótesis removible sobre implantes. Entonces ahí vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la parte de implantes. Recordemos que los implantes son fijazones de titanios que colocamos dentro del maxilar inferior o superior en la ausencia, en este caso, de todos los dientes. Este es un paciente edéntulo total, no tiene ningún solo diente. Entonces, en este caso estaba hablando de una prótesis removible sobre implantes. Este paciente, cuando hablamos de maxilar inferior, puede tener dos o cuatro implantes. Normalmente se realizan dos implantes en la zona anterior. Podemos realizar también cuatro, pero exclusivamente en la zona anterior, porque este paciente edéntulo ya tuvo un paso de tiempo muy importante, 10 años, 20 años de que él no tiene ninguna pieza dental. Entonces, los procesos de reabsorción fueron bastante interesantes. Este paciente no tiene buena calidad de hueso, ni buena calidad de en sí en este caso. Entonces, no podemos realizar implantes en la parte posterior. Se realizan cuatro en la parte anterior, porque en la parte posterior, voy a recordar de vuelta, tenemos el nervio dentario inferior, nervio muy importante, el cual no puede ser... No se puede tocar. Yo ni siquiera le saludo. A veces le saludamos o la le decimos y no se toca, porque causa lo que sabemos de la parestesia. Esta prótesis es muy importante, muy interesante, porque es una prótesis sobre implantes que podemos remover. Es decir, para pacientes, por ejemplo, encamados, para pacientes con ciertas dificultades manuales para higienizarse, es muy interesante, porque al estar soportado, en este caso el inferior, por dos implantes, esa prótesis puede ser removida. No olvidemos que la prótesis convencional solamente se fija por adhesión a través de un método farmacológico. En este caso se va a adherir por una especie de caballito o por una especie de sobredentadura metálica que vamos a colocar sobre los implantes y se retira. Es una prótesis remóvil muy interesante, como te dije, en esos casos. Hoy en día, yo particularmente, como te dije, en algunos pacientes en particular, porque yo de preferencia, hoy en día, hago todo lo que es prótesis sobre implantes fijos. Y aquí quiero detenerme, si tenemos un tiempito, don Vivi, para este tipo de prótesis sobre implantes, pero fijo. Y quiero acá que la cámara me acompañe de vuelta para este tipo de prótesis, que en este caso es un maxilar superior. Esta es una prótesis original de un paciente. Y fíjate que este paciente tiene cuatro implantes. ¿Y dónde están los implantes? Están en estas pequeñas perforaciones o ventanas o chimeneas que denominamos que están aquí en la prótesis. Esta es una prótesis superior a comparación de esta prótesis. Fíjate que, en primer lugar, ya no tenemos todo este material que tenemos en la parte interna, que es en la bóveda palatina. Esta es la bóveda palatina del paciente que ya no tenemos. Esta prótesis es una prótesis atornillada, en este caso, sobre cinco. Se pudieran realizar también sobre cuatro. ¿Qué es sobre cinco? Sobre cinco implantes. Ah. En este caso, el paciente tenía dientes aún, dientes periodontales, dientes con movilidad. Entonces, el odontólogo, por lo menos el implantólogo, se siente con un poquito más de seguridad cuando encuentra dientes, porque sabe que va a encontrar buena calidad de hueso. Entonces, podemos colocar en la parte más difícil, que es en la parte posterior y superior. Es la parte más difícil, porque no olvidemos que acá tenemos el seno maxilar. Aquí nos estamos fijando, entonces, las chimeneas o ventanas, cuatro, y esto va totalmente sujetado a la boca del paciente. Este paciente ya no tiene que pasar por la molestia de quitarse o colocarse. Ah, o sea, eso ya queda fijo. Esto es totalmente fijo, Vivi. Y en este caso, en este caso, este tipo de prótesis, este particularmente está hecho de acrílico. Esto hoy en día podemos hacer de otro material muy importante, que es la circonia. Sí. Porque tiene otro, y por supuesto, ya estamos hablando de otros costos inclusive, pero yo lo que quiero demostrar en este caso es la funcionalidad de este tipo de prótesis y atornilladas y cementadas en la boca. Por supuesto que detrás de esto, el paciente ya tiene otro estilo de vida. En este caso, vos viste, Vivi, el paciente tiene encía artificial. Sí. ¿Por qué tiene encía artificial? Porque ya no le hicimos injertos ni de hueso, ya no tiene injertos de nada. Entonces, le estamos agregando esa encía artificial para darle soporte labial. Pero, ¿por qué, perdón, pero por qué no se le agregó hueso, por ejemplo? Porque el injerto es una sección muy importante que el paciente ya no quiere realizar. Hoy en día tratamos de hacer todas las técnicas menos invasivas. Ya. Podemos hacer injerto de hueso y podemos hacer una medida y una cantidad de injerto de hueso. Pero el injerto de encía, la encía que está adherida, es como que yo tenga esta piel y quiera elevar esta piel hasta acá. Claro. Y tenga que colocar hueso. No hay mucha elasticidad, por lo tanto, no podemos colocar. Todo tiene un límite y un milimetraje nada más. Entonces, como tampoco queremos hacerle pasar al paciente por varias cirugías, no olvidemos ya que es un paciente adulto, este tipo de prótesis. Y una pregunta interesante sería, ¿y si no le hiciéramos esto? ¿Qué otra opción hay antes que esto? La opción es colocarle una prótesis de porcelana completa en la cual no le vamos a poner encía, pero ese paciente debería tener encía. Ya después del... ¿Cómo uno no tiene encía? Eso es lo que no puedo entender. Porque el hueso acompaña a la encía y la encía acompaña al hueso. Yo puedo hacer injertos de hueso. Yo puedo hacer injertos de hueso en bloque. Que puede ser... O sea, ¿se va afinando tanto que ni encía tiene? Se va afinando tanto que no hay encía. Ah, mira. Después te voy a comentar de un caso interesante. Es importante que si te falta... Ay, todo el mundo le falta alguno, otro dientecito. Bueno, te vayas al odontólogo de alguna manera para solucionar el problema, porque si no, sí se va reabsorbiendo, reabsorbiendo y cada vez es peor. Pero nunca es tarde. Eso es lo que estamos aprendiendo con la doctora. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Muy bien. Nosotros continuamos charlando con nuestra invitada, que nos está explicando súper, súper bien todo esto. Súper bien para que entiendan más que nada. Muchas veces pareciera que el odontólogo ya lo tiene todo sabido. Y yo digo que ubicarse en la órbita, en la capacidad y en el famoso zapato del paciente es difícil. Si es por mí, yo soy implantóloga. Quiero hacerle implante a todo el mundo. Es lo mejor. Por eso te decía, por un solo diente... Permiso, me voy a movilizar otra vez. Y voy a venir con esta prótesis. Por un solo diente deberíamos hacer una prótesis removible, como esta. Y yo te puedo decir que esta es la actualidad de mucha gente, Vivi. Sí, sí. Que pasa por el consultorio. Enhorabuena que pudiera hacerse un implante. Enhorabuena que pudiera hacerse un puente. Sí. Un puente que es la colocación de una pieza fija a través de los dos dientes anteriores, ¿verdad? En este caso. Enhorabuena. Pero tenemos que poner el zapato de mucha gente. Y esta es la realidad. Claro. De nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y ojalá, como te digo, todos pudieran hacerse implantes. Pero hoy estamos en... Pero hay soluciones. Eso es lo que es importante, ¿verdad? La cuestión es no dejar ese agujerito que no hay diente. Porque eso es lo que hace que después se reabsorba el hueso y que todo esto... Y no dejar desde el inicio, Vivi. Una pequeña caries que nosotros... No... Yo tengo muchos amigos que me dicen, te llamo. ¿Sabes que tengo una pequeña caries? Esa pequeña caries, Vivi, es una catombe, una catarata de caries, tratamiento de conducto. Porque esa caries avanza súper rápido. Hoy en día todo lo que comemos, masticamos. Hoy en día comemos por la calle. Sí. Yo puedo decir que me paso comiendo muchas veces en el auto. Me paso comiendo en el auto y comemos mucha comida chatarra. Esa comida chatarra hace súper mal a los dientes. Y lo que antes era una caries que progresaba o avanzaba en tres años, en dos años, en cinco años. O se detenía inclusive. Hoy en día esa caries de un día para otro llega a una pulpitis. Que es una inflamación tremenda de todo lo que es el tejido vivo del diente. De la pulpitis ya pasa directamente a la endodoncia. Una vez que hacemos la endodoncia o tratamiento de conducto, ese diente pierde vitalidad. Ese ya queda, es un diente necrótico o muerto. Y por supuesto que ya sabemos que a partir de un tratamiento de conducto siempre ya le conlleva al famoso perno. Y a la famosa coronita de porcelana, coronita de acrílico. Que es una cascada de acontecimientos. Luego de eso, esa propia prótesis o ese propio diente que ya está desgastado, ya se fractura. Se fractura, ya vamos al implante y a otras cosas. Entonces, como te digo, de la pequeña caries hay que consultar al odontólogo. Ir y ser más que nada preventivo en todo lo que hacemos. Perfecto. Bueno, ahora vamos con este siguiente material, por favor. Prótesis removible sobre implantes dentales. Combinan las ventajas de las prótesis removibles y de los implantes dentales. Es la opción indicada en aquellos pacientes que han sufrido pérdida ósea, pero que desean obtener una buena fijación de sus prótesis removibles. En esta técnica solo se colocan entre dos y cuatro implantes por maxilar que ofrecen una buena fijación para la prótesis, dejando atrás los adhesivos para dentaduras. De esta forma, se consigue que el paciente se sienta muy cómodo y más seguro con su dentadura, ya que la volverá a sentir como si fueran sus propios dientes naturales. Maravilloso y fabuloso. Sí. Me apoyo siempre en lo que vimos anteriormente y quiero que recuerde la gente lo que vio anteriormente, que qué mejor que después de una prótesis que decíamos completa, superior o inferior, qué mejor que tener una prótesis, en este caso, mostrar que era una prótesis atornillada sobre implantes. Es prácticamente el último paso, el último eslabón al cual puede llegar el paciente y una de las características principales es que le estamos realmente devolviendo todo lo que el paciente quería, la estética, la fonética y la masticación. No olvidemos que esto, el paciente sonríe, ya se le ve dientes, ya se le vencía, estamos haciendo todo un levantamiento de lo que es todo el reborde perivocal. Entonces el paciente vuelve a cantar, a sonreír y vuelvo a decir siempre, inclusive a tocar instrumentos musicales que antes no lo hacía. Y por supuesto con una seguridad absoluta. Pero claro, cambia la autoestima absolutamente la persona. Absolutamente, de pasar a tener algo removible, que vos siempre tenés el temor. El miedito, ¿verdad? Que salga el lugar. Que salga y estás re limitado de vivir en lo que es la masticación. Imagínate que vos no podés estar masticando el choclo, ¿por qué no? Hasta la mandioca, el sándwich de milanesa, todo lo que queremos comer no podemos estar masticando, tenemos que estar trozando todo y llevar la parte de la cavidad bucal interna. Este tipo de personas que usan este tipo de protes de dividir hasta tienen la digestión súper lenta, súper más pesada, porque todos los alimentos, ellos ya empiezan a elegir lo que van a comer. O lo más blando. Y no pueden masticar tanto tampoco. Y no pueden masticar, o si no, van trozando grande, grande, van tragando. Sí. Entonces, la digestión también es una cascada que empieza en la boca. Sí. Y por supuesto que termina en la digestión, termina en todo lo que es el intestino, porque es una mala calidad de vida, que en este caso, como veíamos anteriormente, el implante mucosoportado lo puede cambiar. Perfecto. Tenemos otro material. Vamos, por favor. Colocación de implantes dentales. La colocación de los implantes dentales requiere de una intervención quirúrgica para preparar el lecho óseo e insertar los implantes. Varias semanas después, se procede a la colocación del implante. En casos muy concretos, es posible que en un mismo día se realice el procedimiento quirúrgico y la colocación de una prótesis dental fija. El especialista optará por el tratamiento en función de cada caso. Para lograr la osteointegración, es necesaria una buena higiene dental y controlar la enfermedad periodontal para que los implantes no sufran contaminaciones bacterianas. Se ha demostrado que el hecho de fumar puede ser perjudicial. Bueno, el hecho de fumar es perjudicial a la salud. Ahora, puede ser perjudicial a los implantes, decía este material, ¿verdad? Es una contraindicación, Vivi. Hoy en día, el paciente fumador tiene que hacer un protocolo no fumo en el cual tenemos que saber que lo va a hacer. A veces el paciente te dice, sí, yo voy a realizar, yo quiero, yo necesito, pero es una causa muy importante de fracaso de implantes dentales el paciente fumador que no deja. Quería volver a recordarle a los pacientes que veían esa antigua imagen que veíamos ahí, prótesis sobre 8 a 10 implantes aproximadamente, y que no veíamos este tipo de prótesis. Esa era una prótesis, en ese caso sobre circonia, súper liviana y que hablaba de una carga inmediata inclusive. Es decir, el paciente hoy en día entra al consultorio, en ese caso le realizábamos las extracciones, porque si vos te fijabas, no tenía reabsorción del maxilar inferior. Siempre nuestro mayor problema es el maxilar inferior, no tenía reabsorción. Es decir, le extrajimos 5, 10 o 12 dientes, todos los dientes del maxilar, y le colocamos los implantes, muy importante para nosotros tener el diente, porque tenemos dientes y tenemos hueso. Pero me preguntarías, ¿y por qué vas a extraer un diente? Es un diente periodontal, un diente con periodontitis, con piorrea, que ya está con movilidad, o un diente que ya está muy necrótico y con una caries muy importante, que ya es motivo de exodoncia o extracción. Perfecto. Tenemos otro material, por favor. Duración de los implantes dentales. Actualmente, el tratamiento con implantes dentales constituye una alternativa odontológica muy importante en la rehabilitación prostodóntica de los pacientes mayores. Los resultados han demostrado ser exitosos en cuanto al periodo de duración. Hay pacientes que llevan prótesis sobre implantes desde hace más de 30 años, lo que hace pensar que con las técnicas avanzadas actuales se conseguirán implantes que duren toda la vida. Genial. Así mismo, genial. Estamos hablando de lo que es la duración de los implantes dentales. Y ya estábamos hablando anteriormente, siempre decimos a las personas que el implante realmente es exitoso. Por supuesto, como cualquier otra técnica, también puede tener su fracaso, pero su índice de éxito es del 99.9%. Cuando el paciente ha sido diagnosticado y ha hecho todo el protocolo quirúrgico, que por supuesto siempre estamos preconizando con los pacientes, ¿verdad? Es muy exitoso y de muy larga duración. Los implantes tienen hoy en día ya como 25 a 30 años aproximadamente de uso. Yo he visto ya pacientes con ese tipo de implantes ya de mis anteriores profesores y con mucho éxito. Qué bueno. Con mucho éxito. Y algo muy importante que recalcar, que es cuando tenemos un implante dental de titanio en la boca, estamos también haciendo algo muy importante que es perder la reabsorción del hueso. Es decir, ese paciente que se coloca un implante en la ausencia de un diente o más, no solamente está recobrando la capacidad estética en ese diente, está recobrando la capacidad fisiológica de esa boca. Está protegiendo al hueso. Está protegiendo al 100% del hueso porque ya no van a existir los procesos fisiológicos de reabsorción. Por lo tanto, la recomendación es implante, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Muy bien. solucionar esa falta de diente, ¿verdad? Porque muchas veces, yo también pensaba, como ustedes, veíamos, sí, genial los implantes, implantes espectacular, pero después vos te vas a averiguar y te das cuenta que no es tu realidad, ¿verdad? O que todavía no podés acceder a eso. Pero mientras tanto, se pueden utilizar todo este tipo de... Opciones. Opciones, ¿verdad? Opciones protésicas en este caso. Sí, de prótesis. Esa era lo que quería. Si no me saliera la palabra. Opciones protésicas que son muy importantes. Es que como vos decís, el paciente tiene que conocer. Si yo te cuento hoy que tengo un montón de fichas de primera vez que vienen y consultan y dicen, doctora, yo quiero hacerme implantes dentales. Y yo siempre voy rebobinando y yo siempre voy bajando el decibel de cada una de las personas. Es decir, y voy a decirlo esto de una buena vez también, todos debemos saber, porque todos creemos que el implante es la mejor solución. El implante es una muy buena solución, pero hay otras soluciones a cada tipo de caso, por supuesto. El implante no es una solución perfecta, porque nada de lo que hace el hombre es perfecto. Estuvimos hablando esta semana con una paciente que me decía, doctora, ahí veo en tu contrato que vos no me das garantía por la perfección. Y le dije, sí, es cierto. Yo no puedo saber lo que para vos es perfecto. Lo que para mí es lindo, bello, perfecto para vos puede no serlo. Entonces, yo no doy garantías por perfecciones. Entonces, a veces digo, tenemos que bajar un poquito el decibel de las personas. Y tienen que saber que así como existe el implante, existe otro bagaje de posibilidades. Y siempre es muy importante que el paciente puede utilizar. Es cuestión de que se acerque y consulte. Perfecto. Bueno, pero hay muchas preguntas para nuestra invitada. Vamos con esta primera consulta, por favor. A ver. Rocío de Areguá dice, ¿es dolorosa la cirugía de implantes dentales? Es una pregunta común y la respuesta yo, vos sabes que siempre te voy a decir que no. Ni las extracciones dentales, ni los implantes dentales, ni la realización de una caries dental hoy en día debería ser dolorosa. Por supuesto. Para eso está la anestesia. Para eso está la anestesia. Está la preanestesia inclusive. Está la sedación consciente. La sedación consciente, que es un tipo anestésico inhalatorio que se le realiza al paciente. Nada es fácil, gratuito, ni divertido en consultorio, pero deberíamos hacerlo. Cierto. Así que la respuesta es para mí no. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Néstor de Santa Rita. Ay, saludo a la gente de Santa Rita, que me fui a la Expo Santa Rita. Espero que me inviten la próxima. ¿Se puede colocar los implantes en el momento de la pérdida o extracción de los dientes? Excelentísima pregunta y por supuesto que la respuesta es sí. Es muy importante que cuando extraigamos un diente coloquemos el implante de ser posible. Porque este paciente que hace este tipo de procedimiento, por supuesto está limitando la pérdida de huesos que anteriormente estábamos hablando. Es el implante, el famoso implante de carga inmediata. Implante de carga inmediata y prótesis de carga inmediata. Es decir, en 24 a 48 horas aproximadamente el paciente puede entrar sin dientes y salir con dientes a la vez. Implanto mucosoportado. Qué genial. Y vamos con esta última consulta, por favor. A ver. Mariana de Luque dice, ¿los implantes dentales pueden ser rechazados por el organismo? Sí, sí. Los implantes dentales pueden ser rechazados. Si bien hoy en día se sabe que el implante desde el inicio hasta el fin está realizado de titanio puro en un grado 4. Todo el implante utilizado es un implante esterilizado y puede ser rechazado en un bajo nivel. Puede ser rechazado porque el paciente no cumplió el protocolo que el odontólogo le dijo. O puede ser rechazado por otros motivos que pueden ser metabólicos. Pero es importante saber que un implante rechazado puede ser reinstalado. Ah, eso es buenísimo. Sí. O sea que le damos el tiempo o su integración que siempre hablamos, se retira ese implante que se rechazó y se coloca otro implante, en algunos casos el mismo diámetro, el mismo grosor inclusive, y puede ser muy exitoso. Perfecto. Bueno, se acabó el programa, doctora. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y contarnos todo esto que es muy buena noticia. Muy buena noticia saber que tenemos todo el tipo de posibilidades y no olviden siempre de consultar, consultar con su odontólogo y consultar con todas las opciones protésicas que tenemos hoy en día. Perfecto. Nosotros también nos despedimos. Hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.